El calor no es lo único con lo que nos debemos preocupar, sino que este viene de la mano con un enemigo invisible. Febrero es considerado por Cenami como el mes con mayor índice de radiación solar con 19 sobre 20 puntos en algunas zonas de nuestro país. Este punto máximo se está dando en zonas altas de Junín, Cerro de Pasco, Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua. ¿Por qué es alto? Por la misma característica de la topografía. Tenemos ahí presente la cordillera, que es alta y lo que afronta es una capa menor atmósfera o una capa menor de protección, que por ejemplo son las más bajas. Pero la radiación extrema no solo se da al centro del país, sino que varias ciudades, incluida la capital, se ven inmersas con radiaciones muy altas que afectan la piel. Cuando hay condiciones de cielo totalmente despejado, se está presentando un valor de 15, lo cual ya es extremadamente alto. Sin embargo, si hay un poco de nubosidad, esa radiación va a ir disminuyendo hasta 12, 11, sin embargo sigue con radiación alta. Según el dermatólogo Enio Barrón, los rayos ultravioleta tienen algunos efectos positivos, pero sus efectos negativos son mayores. Por eso, se debe tener un bloqueador solar a la mano. Es uno de los principales métodos para protegernos de estos rayos ultravioleta, tengan protección contra ambos. A veces eso no se obtiene en todos los tipos de protectores solares, por lo tanto debemos tener en cuenta que mejor sería que nos lo recomiende un dermatólogo. Además, recomendó el uso de lentes de sol con protección UV y evitar contacto seguido con el sol entre 10 de la mañana y 2 de la tarde. Protéjase, pero sobre todo proteja a los pequeños. Y debido a los constantes huaicos, se da palo.